Actualización de Zeldan Needle 14 de febrero de 2017 Zeldan Selamat halwa. Entramos en otra parte de nuestro viaje mutuo. El cabal oscuro, como se señaló en nuestro mensaje anterior, se siente seguro ya que sus numerosos acuerdos de salida parecían ofrecerle una especie de seguridad temporal. De hecho, tenemos la intención de acabar con estos acuerdos una vez que hayamos dado los primeros pasos en la compleja operación de distribución. Cuando esto se hace, la siguiente parte es traer la nueva república. Este acto es terminar la Reserva Federal y poner un extremo a los Estados Unidos, Inc. Esta operación puede por fin terminar este congreso actual y despejar el camino para una declaración formal de la gobernanza de Nesara. Es esta gobernanza la que puede permitir que una nueva realidad pacífica se manifieste y prepare el terreno para un anuncio formal de divulgación. También puede ofrecer una realidad llena de una prosperidad sin fin y su soberanía personal. Es en este reino que pueden ocurrir todos los eventos asombrosos. Juntos, con ustedes, esperamos crear toda una serie de nuevas realidades positivas. Todo esto está lentamente trabajando su camino a una conclusión más exitosa. Los problemas que se encuentran son un resultado directo de las muchas transiciones que este orbe especial está pasando. También hemos visto la tremenda cautela de los que están en el poder. Una vez resuelta esta difícil situación, podemos volver a un modo de operación más fácil y rápido. Hasta entonces, se puede esperar un progreso irregular. Muchos elementos se están uniendo para ayudar a todos a forjar un nuevo tiempo de progreso y resolución. Esto está siendo monitoreado como aquellos en el poder y su acuerdos que necesitan ser corregidos en breve. Cuando esto ocurre, se espera una gran cantidad de arrestos y procedimientos especiales para aislar a la Kábala de estas nuevas realidades. Hasta entonces, la Kábala puede sentir que de alguna manera ha resistido la tormenta. De hecho, su momento de temor está ahora en el horizonte inmediato. Es necesario forjar un nuevo reino, libre de los obstáculos creados por la Skidugheri de la Kábala y sus muchos secuaces. El cambio es inminente. En las últimas décadas, los poderes de la Kábala comenzaron a disminuir lentamente. La oscuridad y sus muchos secuaces parecían ser como eran antes. Sin embargo, los cambios eternamente sutiles estaban alterando el paisaje. El Anino Enoki, viendo lo que el continuo Dancharan había hecho, repentinamente necesitó cambiar cómo las cosas debían ser logradas. Esta alteración necesitaba ser abordada. La oscuridad, también, necesitaba evaluar cómo debíamos encajar en este nuevo rompecabezas de poder reordenado. Nuestras flotas habían venido de lejos y rápidamente fueron empujadas en la refriega. Nuestra misión se basaba en llevar a cabo una serie de directivas celestiales. Estas directivas fueron dadas para ayudar al regreso de la humanidad, a la hora divina correcta, a su estado anterior como humanos galácticos plenamente conscientes. Los responsables de esta vieja realidad no estaban preparados para otorgar a la humanidad un nuevo conjunto de habilidades. Su propósito principal era mantener el estático. El proceso de alterar rápidamente este reino en su punto de vista fue ser rápidamente resuelto y echado a un lado. Así comenzó una lucha que parecía dirigirse hacia una resolución que favorecía a los de la luz. Se basó en usar el amor y la luz para poner fin a la larga tiranía de la oscuridad y sus secuaces. Creó una reestructuración fundamental que señaló una creciente debilidad de la oscura Dancharan. Este proceso había reorganizado la estructura de poder y maravillosamente permitió a la luz ya sus fuerzas alcanzar su triunfo buscado largo. En este vacío creciente, la luz parecía posiera una estrategia que insinuaba el éxito. Era el momento de soñar en secreto con el éxito y de armar con un medio para lograrlo. Entramos en este nuevo reino y usamos nuestra sabiduría y conocimiento para ayudar a la luz y traer a la sociedad de la tierra interior a esta lucha. Lo que ha estado sucediendo ahora es el uso del apoyo celestial para permitir que todos los objetivos de la luz se manifiesten. Es un momento muy auspicioso para tallar un nuevo y maravilloso reino. Bendiciones. Somos sus maestros ascendidos. Esta vez se observa por su cambio suave de un mundo basado en una tiranía siempre presente a uno cuyo fundamento es amor y luz. Esta alteración sutil parece que todavía está por suceder. La estructura de potencia se desplazó lentamente. Aquí es donde el cielo entendió por qué este cambio inmenso requirió lo que al principio parecía tan extraño y mal dirigido. Los que controlan este reino tenían una agenda para crear una serie de catástrofes generales. El cielo necesita cambiar esto para que una vía alternativa pueda convertirse en una nueva norma. Esto generalmente toma tiempo. Sin embargo, estos son cambios de acuerdo a una estrategia llevada a cabo con bendición por directores principales del cielo. Reconocemos y agradecemos la inmensa gracia y amor profundo que este decreto sagrado requiere. Este proceso divino está ocurriendo de tal manera que todo se completa en el tiempo celestial. Aquellos que están logrando estos grandes cambios son plenamente conscientes de las sutilezas complejas requeridas. Un número de decretos muy largos e inclusivos fueron empleados para permitir que todos se hicieran como el plan divino así lo exigía. Estamos muy orgullosos de aquellos de ustedes que nos ayudaron a cumplir con nuestras numerosas partes en esta sección de la realidad física. Lo que queda está siendo completado como el cielo tan milagrosamente imaginado. Este gran proyecto está uniendo maravillosamente muchas partes de este reino consciente juntos. Una vez más, necesitamos agradecerles y bendecirles. Ha sido un viaje muy difícil pero alegre. Esta parte siguiente puede ser fácilmente satisfactoria. Los maestros nos damos cuenta de la complejidad y sutileza de este plan. Solo podemos pedirle que disfrute de la maravilla de la misma. Muchas partes sorprendentes son rápidamente aparecer. Esta vez es realmente más singular en este decreto muy complejo. Como se ha dicho, usted está en un viaje divino y pronto tomará muchas curvas más extrañas. Es vital que mantenga su sentido sobre usted y mantenga una visión más positiva. El objetivo principal es proporcionar prosperidad, soberanía y guía divina. Estamos haciendo esto con la ayuda de nuestras sociedades secretas, sagradas y nuestro espacio y familias espirituales. Este proyecto, como ustedes pueden imaginar, es un cambio muy grande de su realidad actual a una que requiere un reino mucho más consciente. Aquí es donde entra la gente de Agarta y de toda la galaxia. Todos estamos emocionados por lo que has hecho. No subestimes tu importancia. Ustedes son los remanientes esenciales de aquellos que sobrevivieron a las grandes presiones y dificultades de los últimos trece milenios. Tú eres quien en breve, en el tiempo divino, regresas en gozo a plena conciencia. Osana Osana hoy, continuamos nuestros informes sobre lo que está ocurriendo alrededor de este globo. Estamos orgullosos de ti. A pesar de lo que parecía a muchos como abrumadoras probabilidades, su gran fe y visión le permitió triunfar. Conoce, queridos míos, que el innumerable suministro y la eterna prosperidad del cielo son ciertamente tuyos. Que así sea. Selamat kahun. Selamat ha. Sirian para ser uno. Y estar en la alegría.